Nosotros estamos muy contentos que ellos se han acercado acá al club para que ellos tengan su sede acá, suma al que el polideportivo crezca. Está bueno que los atletas puedan tener su propio lugar para poder desarrollar la actividad que ellos hacen y está bueno para ver a Zategui también. Porque acá además tienen otras actividades, también aquellos que puedan venir a realizar atletismo pueden sumarse también a otras actividades, ¿no? ¿También se ha pensado de este modo? Sí, tenemos gimnasia, tenemos hockey, tenemos patín, tenemos karate, tenemos kung fu, todo siempre del mano de la municipalidad y algunas actividades que son privadas. O sea que un polideportivo bien nutrido este. Sí, gracias a Dios y de buena gente.